Myanmar inicia su regeneración democrática. El Parlamento salido de las urnas se ha reunido este lunes para escuchar el primer discurso del nuevo presidente. Una comparecencia en la que Hitinkyo ha prometido reorganizar el gasto público para cubrir necesidades sociales. Entre las medidas más novedosas está reducir en un tercio el número de ministerios, de los 36 que había a 21. Utilizaremos el dinero en otras cosas, decía el presidente. Todo lo que nos vamos a ahorrar reduciendo el número de ministerios lo invertiremos en educación, sanidad y el desarrollo de las zonas rurales. La premio Nobel, Aung San Suu Kyi, artífice de la histórica victoria en las urnas, no ocupará un puesto en el gobierno, como se había especulado, al no poder convertirse en presidenta por motivos legales, pero controlará el Ejecutivo como líder del partido mayoritario en el Parlamento.